En el momento de referirse al acercamiento entre Chile y Brasil para hablar sobre un corredor bioceánico que no contempla Bolivia, el ministro de Obras Públicas Milton Claro señaló que lo que existe entre estos países son ideas de proyecto. El tema de Brasil y de Chile, hay muchas ideas de proyecto y eso es lo que se tiene entre Chile y Brasil, es idea de proyecto. Así como en algún momento el tren bioceánico era idea pero ahora se está plasmando en una realidad, hay que ver estudios de factibilidad. No olviden de que el año pasado tanto UNASUR como MERCOSUR han declarado al proyecto del tren bioceánico de integración como proyecto estratégico de la región, porque se ha hecho un análisis a detalle del estudio de factibilidad. Claro se enfatizó que el proyecto del tren bioceánico está plenamente consolidado tras más de cuatro años de estudios de factibilidad y acuerdos. Un estudio de factibilidad no se hace en un mes, no se hace en un año, a nosotros nos ha tomado cuatro años ejecutar un estudio de factibilidad para algo que ya está construido. Imagínense una idea de proyecto que están mencionando, no nos preocupa, más bien nos alegra porque definitivamente necesitamos corredores en la región, pero hay que tomar en cuenta las condiciones y las características. Se ha hablado también de corredores carreteros, yo entiendo de que están mencionando eso y tienen sus condiciones particulares. El que nosotros estamos trabajando es un corredor ferroviario. Cada vez suman más los países interesados en el proyecto de integración, que fue declarado por el MERCOSUR como estratégico para la región. Tal es el caso de España que hizo llegar una nota formal de financiamiento para el mismo. Nos han hecho llegar también una propuesta económica los señores de España y estamos con eso. Así que hay países como ustedes bien saben que se han sumado al proyecto, está el Reino Unido, está España, está también en Miras una reunión técnica con Rusia, pero bueno, estamos avanzando bastante bien con el consorcio suizo-alemán. El coordinador de la unidad técnica de ferrocarriles informó con relación al tren bioceánico que los especialistas del consorcio suizo-alemán indicaron que el proyecto es factible y que si existen desafíos geográficos que se pueden ejecutar con tecnología apropiada y su experiencia. Además, se evidenciaron la existencia de uno de los tramos de una vía de línea férrea antigua olvidada desde la capitalización. Hemos tenido también visita de diferentes técnicos que han sido invitados por parte de nuestro ministerio al Ministerio de Transportes y Comunicación del Perú, donde han podido escuchar también los criterios de los diferentes especialistas en torno a todo lo que es la cordillera boliviana y ellos han manifestado que prácticamente las condiciones en la cordillera peruana son muy similares, por lo cual las soluciones técnicas que sean planteadas en el corredor ferroviario bioceánico aquí en Bolivia pueden ser fácilmente aplicadas en el lado del Perú. Indicó que el corredor es el que mostró mayor factibilidad, porque en la actualidad consta de una línea férrea desde Santos de Brasil hasta lo que sería la frontera con Bolivia en Corumbá, que se está ampliando hacia Bulo Bulo, para que la carga de UREA salga directamente y así realizar las interconexiones. Los memorandos de entendimiento que hemos firmado entre Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay, que han visto que este proyecto es muy factible, los estudios que se han presentado como Bolivia, los cuatro estudios de factibilidad ante Mercosur y UNASUR, que han mostrado su respaldo a este proyecto, también lo han analizado los estudios, los empresarios europeos, tanto los alemanes como los suizos, que es un trabajo que ellos mismos han indicado, que han estado haciendo seguimiento hace más de tres años, y la alternativa planteada por Bolivia es la más eficiente en todo sentido. Indicó que no solo es construir infraestructura férrea, sino también hacer operativos de sistema logístico, de transporte de carga. Además que la próxima semana se realizará una videoconferencia con el Grupo Operativo Suizo Alemán, para más adelante recibir una propuesta técnica económica.